... Doctor Andrade, ayer el alcalde Peñalosa dijo que no era prioridad del Regiotrán, entonces entiendo yo que eso es clave para el aeropuerto El Dorado 2, entonces pues que no le iban a destinar muchos recursos, por no decir que ninguno a ese tema, porque no nos cuenta ustedes como gobierno nacional, ¿qué piensan? Bueno, ese proyecto es un proyecto fundamental no solo para Cundinamarca, o sea para el transporte de la gente que va o vive en FACA, en Mosquera, en Madrid, sino también para las personas que están en el occidente de Bogotá, como decir en Fontibón, y necesitan tener acceso al centro. Y es un proyecto esencial para el funcionamiento de los aeropuertos, inclusive el aeropuerto actual, porque si ustedes se fijan, una vez esté construido el metro, este sistema férreo, el tren ligero, tendría una intersección con el metro en la avenida 19 con la Caracas. Entonces sería posible tomar, por ejemplo, el metro en la calle 72, en el norte, hacer una conexión en el centro de la ciudad y llegar muy rápidamente al aeropuerto El Dorado. Yo creo que lo que está diciendo el alcalde Peñalosa es que desde el punto de vista presupuestal de la ciudad, él quiere darle prioridad a otros proyectos, y eso lo entendemos como una decisión del distrito, y es por eso que el proyecto se ha estructurado con recursos de peajes o de uso de la infraestructura, con recursos del departamento de Cundinamarca y con recursos de la Nación. Entonces, entendemos que no sea un proyecto prioritario para él, diferimos en la importancia del proyecto para Bogotá, pero de todas formas respetamos sus prioridades presupuestales y estamos armando el proyecto con recursos de la Nación y recursos de Cundinamarca. ¿Qué quiere decir que si iría entonces con plata de la Nación? Sí, esa es la decisión. O sea, el distrito va a colocar todos sus recursos en el metro y en las troncales que ha anunciado. Y el gobierno nacional y el departamento de Cundinamarca se van a unir para sacar adelante el regio Trump. Ahora, hay un tema en que yo personalmente difiero del alcalde Peñalosa con relación a la importancia del regio Trump. Y es la siguiente. Una ciudad como Bogotá, que está a mil kilómetros del mar y a 2.600 metros de altura, nunca va a tener una competitividad como centro de manufactura. Y por más autopistas que construyamos o por más de que mejoremos el tren, sigue siendo verdad que estamos a mil kilómetros del mar. Entonces, para una ciudad como Bogotá, el aeropuerto es fundamental. Bogotá es una ciudad de servicios, como Londres. Londres es una ciudad de servicios. O Nueva York es una ciudad de servicios. Y lo más importante que debe tener una ciudad de servicios es su comunicación aérea. Hoy en día, el aeropuerto El Dorado es el tercer aeropuerto con más movimiento en América Latina. Y por eso estamos llegando cerca a un punto en que el aeropuerto actual se satura. Por eso hay que tener un segundo aeropuerto. Y este tren es lo que integra los dos aeropuertos con la ciudad. Entonces, este proyecto del Regio Tram y de los aeropuertos son fundamentales para el desarrollo económico de Bogotá. Imagínese si en Londres no tuvieran los cinco aeropuertos que tiene. ¿Sería Londres competitivo como un centro de servicios? Probablemente no. Si nosotros no tenemos la forma de crecer en el tema aeroportuario y de tener conexiones eficientes a los aeropuertos, corremos el riesgo de que la competitividad económica de Bogotá... ¡Suscríbete al canal!